es decir, es que él no sabría ir originalmente, y fue coaccionado y chantajeado por esta tiranía y por otros actores, y hoy yo siento que toda esta operación al régimen le salió muy mal, ellos se siguen equivocando, porque al final cuando empiezan a sacar documentos, fotos, cosas, ellos están acusando a sí mismos, es una confesión, ellos están dando las pruebas de la extorsión, es una cosa muy loca, yo creo que es un sistema que ha perdido todo contacto con la realidad. Muy buenas tardes, bienvenidos al Búnker Digital, tu lugar seguro de información, hoy 19 de septiembre María Corina Machado ha realizado una entrevista internacional, así es que vamos a escuchar qué es lo que ha dicho tras toda esta revelación de la coacción contra Edmundo González Urrutia. Siento que hubo un acercamiento con aquellos miembros de distintos partidos, que aún teníamos diferencias en el pasado, reconocido que teníamos un mismo propósito, y en el comando con Venezuela se fue sumando gente de todas partes. Gente que me decía, yo a ti no te podía ni ver, y yo decía, yo a ti tampoco. Y empezamos a trabajar juntos, y la represión del régimen y el riesgo real que todos corríamos hizo que nos empezáramos a cuidarnos a nosotros. ¿Sabes, Daniel? Y yo te digo, yo siento que nunca como hoy hay una dirección unida, amplia, con legitimidad, obviamente con distintas ideas. Igualmente tenemos diferencias y no. Discutimos apasionadamente, pero de eso se trata. Pero hay círculos de confianza. Fíjate, hace unos días ya detuvieron a Viallo Pivieri de Convergencia. Y yo siento que detuvieron un hermano, un hermano. Gritan un pedazo del corazón, pero no te debilita, no te debilita. Ese día que nos encontramos en la calle, a mí ellos lo estaban persiguiendo antes de llegar a la protesta. Y le dieron vueltas y vueltas y vueltas. Y él se escondió. Y yo llegué al camión y nos montamos y de repente me volteó y él llega. Lucas, ¿estó aquí? Porque me habían dicho que lo estaban percibiendo y me dice, yo no te iba a dejar sola. Al terminar la concentración, lo percibieron, vieron a él y a su hijo durante 20 minutos. Lo percibieron, carros, motos, y finalmente lo detienen y se lo llevan. Y el último mensaje que le digo a su hijo es, no dejes sola, me dijeron, guau, es de otro partido, no estábamos juntos antes. Hoy somos hermanos de esta lucha y eso está pasando en el país con gente que no tenía que ver con los partidos políticos, con organizaciones de la sociedad civil. Mira, este es un movimiento que va mucho más allá, como te dije, de la lucha espiritual. Tiene unos sentimientos espirituales. Sí, y hay que continuar de todos unos blindando, ¿no? Por todos los senderos, tanto mental, emocional, espiritual, la estrategia política, etcétera. Bueno, me parece importante que las creencias no continúen siendo tan fuentes, lo que mencionas, porque creo que sí que es fundamental y es tejer muy fino en la parte de la, de la, de los que forman parte de la, de la oposición. Hay un punto medular que por supuesto tú sabes que todos tenemos la duda. Háblame acerca de la ausencia que Edmundo Adora tiene dentro de Venezuela, pero platícame un poco más a fondo para para entender esto. ¿Qué implica? O sea, ¿qué implica este documento? ¿Esto lo parece? ¿Esto es parte de una estrategia? ¿La decisión, no? De marchar y de ir a España, la cual me parece, desde mi punto de vista, no válida, pero ayúdanos a comprender el, el, la visión general, porque creo que todos no nada más estamos para apoyarte, sino para comprender en realidad este, este, este momento. Mira, ya, ya sobra que hemos vivido los venezolanos de 28 para acá. Han sido, como te decía, pruebas. Yo te digo, esto es una prueba permanente. Y todos los días la vida te pone una prueba nueva. Y así como el régimen se, se, se buscó a terrorizar a nuestros testigos, bueno, decidió que tenía que, que sacar a alguno a Venezuela. Y, y, y se idearon todo un esquema que yo creo que hoy en día no sabemos todas sus implicaciones, pero eso se va a saber. Es que la verdad siempre se sabe. Y el mundo, como él mismo dijo, fue objeto de una extorsión y un chantaje. Eh, donde se le dijo, que su vida corría peligro. Algo así como, o el exilio, o el helicoide. Vamos a ver que el helicoide es una cárcel de torturas, el centro de torturas más grande de América Latina. Y esa frase me la dijo a mí. Lo que me están diciendo es, o el exilio, o el helicoide. Y al final le dijimos, bueno, y él tomó una decisión, porque él, debía estar a salvo, para poder seguir dando esta lucha. Los aspectos específicos, yo no los conozco. Yo no estaba enamorada de España. Es cierto. Pero lo que yo puedo decir, es que él no se quería ir, originalmente. Claro. Y fue coaccionado y chantajeado por esta tiranía y por otros actores. Y hoy yo siento que toda esta operación al régimen le salió muy mal. Ellos se siguen equivocando. Porque al final, cuando empiezan a sacar documentos, fotos, cosas, ellos se están acusando a sí mismos. Es una confesión. Ellos están dando las pruebas de la extorsión. Es una cosa muy, muy loca. Yo creo que es un sistema que ha perdido todo contacto con la realidad. A mí me sorprende, la verdad, que hayan dejado entrar a esta señora la embajada, por ejemplo, ¿no? Cuando tiene una orden de captura en Europa. O sea, todo me parece incongruente, todo me parece incoherente, me parece, aparte de un nivel, por supuesto, de sí mismo, que únicamente pudiera tener un régimen, una dictadura como la de estos, como la de estos, este, individuos. ¿Qué pasa con, qué pasa con Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos todavía no ha avanzado en representar a Edmundo como presidente electo? Están, están en duda. ¿Qué, qué creen? Duda no hay. Aquí todo el mundo sabe lo que pasó el veintiocho de julio. A todos nos quedan. Es una victoria. No, pero, oiga, hasta el compadre Maduro Sabio, ¿qué pasó? Y lo que no lo reconocen públicamente es porque, bueno, tendrán problemas de política interna o tienen posiciones más prudentes para mantener una interlocución con Maduro u otras cosas más oscuras sobre las que no me voy a meter. Y todo el mundo sabe lo que pasó. Ganamos por paliza, con las reglas de la tiranía, con, o sea, sin plata, sin medios, con persecución, todo lo que hablamos en su momento. Cosa espectacular lo que pasó. Ahora, hemos ido avanzando, fíjate, no hay una sola democracia en el mundo que haya reconocido a Maduro, ni una. ¿Quién iba a creer que países que eran cercanos anteriormente a Maduro, como México, países no gobiernos, quiero decir, como México, como Colombia, como Brasil, iban a tomar una posición tan, tan firme en el sentido de que, no, 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 o yo veo los resultados o no te reconozco. Países como Chile, que, 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 que si no vamos del foro de Sao Pablo, ha dicho, aquí hay un tema de violación de derechos humanos y hacer valer la soberanía popular. Y desde luego, todos los demás países que son grandes aliados, o sea, Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Guatemala, Panamá, Costa Rica, no quiero darle a mencionar ninguno, porque, pero han sido, o sea, esos, digamos, valientes de primera línea que, que República Dominicana, por ellos, no sé cómo se me pasó, Canadá, o sea, que están allí y que dicen que esto es un tema de defender la verdad y la soberanía popular, porque al final, si tú dejas pasar esto, olvídate del voto en América Latina, olvídate del voto, o sea, la gracia, ¿por qué vuelvo a votar? Si sabemos lo que pasó en Venezuela. Muy bien, hemos escuchado a María Corina Machado, quien precisamente el día de hoy ha brindado esta entrevista al, este, en este encuentro virtual con el conferencista mexicano Daniel Javif, donde reiteró que Edmundo González fue objeto de una extorsión y chantaje. Cuando empiezan a sacar documentos y fotos, se están acusando a sí mismo, están dando las pruebas de la extorsión, señaló ante las acusaciones de Jorge Rodríguez, presidente de la asamblea electa en 2020, ¿no? Quien durante esta tarde del jueves 19 de septiembre mencionó los fragmentos de la reunión grabada que sostuvo con Edmundo González Urrutia en la embajada de España. Machado también señaló que buscó aterrorizar a nuestros testigos, decidió que tenía que sacar Edmundo de Venezuela y Edmundo, como él mismo dijo, fue un objeto de extorsión y chantaje, donde se le dijo que su vida corría peligro, algo así como o el exilio o el helicoide. Asimismo, la líder de la oposición destacó que al final dijimos, bueno, hay que tomar una decisión y él tomó la decisión porque él iba, él debía estar a salvo para seguir dando la lucha, ¿no? Además también para salvaguardar a su familia. Los aspectos específicos yo misma los conozco y yo no estaba en la embajada de España, pero lo que puedo decir es que él no se quería ir originalmente y fue coaccionado y chantajeado. Cabe mencionar que Edmundo González Urrutia emitió un comunicado, ¿no? El día de hoy en el que destaca la gestión de la embajada de España para su salida de Venezuela y aclara que no fue presionado por diplomáticos españoles, ¿no? Entonces esta ha sido la entrevista que ha brindado a medios internacionales María Corina Machado, al conferencista mexicano Daniel Aviv y anunció también que el 28 de septiembre hay una nueva marcha mundial en contra de Nicolás Maduro. Hablando de Nicolás Maduro, el día de hoy se ha pronunciado precisamente sobre Edmundo González Urrutia. Nos vamos al siguiente en vivo y ¿qué habrá dicho precisamente Nicolás Maduro sobre Edmundo González? Lo vamos a saber en el siguiente en vivo. Somos el Búnker Digital, tu lugar seguro de información. Gracias por ver el video. ¡Sinkej Oppo! Gracias por ver el video.